Pues hay veces que la realidad manda, y ya ves, la Basílica de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones, el Espacio Centro Centro, el Edificio de Correos, en cualquier caso, una de las obras cumbres de Antonio Palacios y la Gran Dama Blanca, Cibeles, como siempre, acompañada de Hipómenes y Atalanta. Hoy todo este entorno, todo este, sí, todo este entorno monumental dentro del paisaje de la luz se tiñe de azul y amarillo, la bandera ucraniana. Ya ves, Madrid y el paisaje de la luz saben estar a la altura de las circunstancias. Ucrania ahora está en un momento delicado, está en guerra. Y qué mejor manera que desde Madrid, desde el paisaje de la luz, Madrid esté con Ucrania ahora mismo. La Iglesia de México La Iglesia de México